Cuenta la historia que a principios de la década del 60, Industrias Kaiser Argentina producía en su planta una amplia gama de productos. Con la necesidad de competir con un vehículo de alta performance, comenzaron a desarrollarlo y en 1964 acordaron con la empresa de diseño Pirin Farina el perfil y las características. Casi tres años más tarde, nació con el nombre de Torino. El 30 de noviembre de 1966 se presentó en Sociedad, hace exactamente 50 años. Habían decidido promocionar este vehículo de aspecto deportivo con la participación activa en la competición. Se le encargó a un joven técnico que trabajaba en la fábrica, Oreste Berta, de sólo 28 años, el armado de un equipo de tres unidades para integrarse al turismo carretera, la categoría más popular, donde corrían las cupecitas y algunos pocos autos compactos. El equipo, con Copelo, Gradassi y Ternengo, debutó en febrero de 1967 en San Pedro y Héctor Luis Gradassi se alzó con la victoria. Fue la confirmación que el Torino cambiaría el rumbo del automovilismo de la época. Había llegado para triunfar. La seguidilla de éxitos permitieron a Copelo y Gradassi consagrarse campeón y subcampeón en 1967, el año del debut. La revolución que causó el Torino en las calles y las carreras animó a los directivos a analizar una incursión deportiva en Europa. Primero pensaron en rally, pero luego optaron por una competencia de turismo de larguísima duración contra las grandes marcas que se corrían el boscoso Nürburgring durante 84 horas. Comenzó a delinearse lo que se llamó Misión Argentina. El proyecto tenía mística, tomaba cari de patriótico, pilotos argentinos, técnicos y mecánicos argentinos, auto argentino. Todos bajo la tutela del más representativo embajador como era Juan Manuel Fangio. Más que una carrera, se convirtió en una gran bandera nacional. Tres torinos con tres pilotos cada uno iniciaban la prueba en agosto de 1969. La dureza de la maratón había dejado afuera a dos de ellos. Quedaba un tercer torino que encabezaba la clasificación general. Las últimas horas se hacían angustiosas. 82 horas, 83 horas y llegó el final. El torino número tres, conducido por Eduardo Copelo, Oscar Mauricio Franco y Alberto Rodríguez Larreta, Larry, concluyó. Fue el auto que más vueltas giró, pero por penalizaciones sufridas, clasificó en cuarto lugar. A nadie le importa. Para todos fue una victoria, una gran victoria. En los boxes solo se habla castellano. Los europeos aprendieron que en el país remoto de América del Sur, construyen autos de excelencia para competir al máximo nivel. La apuesta de Ica Renault había logrado el objetivo. La Coupé de Aspecto Bravío representó en esa carrera a la República Argentina toda. Todos eran torino. El recibimiento fue emocionante. En Buenos Aires primero, pero fundamentalmente en la cuna del auto, en Córdoba, hubo caravanas que aún se recuerdan. Hoy, miles de seguidores mantienen el sentido de pertenencia con una marca que ya forma parte de la historia. La identificación con un producto que doblegó al almanaque. El orgullo de un vehículo con entrañas celestes y blancas. Por todo eso, el torino vuelve al ruedo. La historia continúa.